Mientras que Piqué se da el lote con su nueva novia, Clara Chia, Shakira reaparece totalmente fastidiada junto a sus dos hijos. Yo estaba medio desahuciada, yo sentía una sensación desahuciada. Ya sé que aquí hay mucha gente que piensa mal, pero no tengo ningún problema en explicarlo, si es que no hay ningún problema. Tras 12 años juntos y dos hijos en común, a principios de junio se hizo pública la separación entre Shakira y Gerard Piqué. En su momento se especuló muchísimo de los principales motivos por los cuales ellos le pusieron punto final a su historia de amor, la cual realmente parecía que la sacaban de un cuento de hadas. Y es que a Piqué todo el tiempo lo estuvieron señalando de ponerle el cuerno a la cantante colombiana, pero ahora esos rumores fueron más que confirmados. Ahora sí podemos decir con toda la seguridad del mundo que Gerard Piqué tiene su corazón ocupado. Según la prensa internacional, su nuevo amor se llama Clara Chia Marti, una joven de 23 años de edad estudiante, la cual también trabaja en la empresa Cosmos de Gerard Piqué. Y aunque mucho se estuvo especulando de que ellos sí andaban o no andaban, ahora se hizo pública su relación. No solamente con unas imágenes, sino con la portada de la revista Hola, donde encontramos en exclusiva varias imágenes de esta pareja, tomadas de la mano, abrazándose, o incluso dándose tremendos besos. Esto sucedió en la boda de uno de los grandes amigos de Gerard Piqué, donde Clara fue la pareja oficial de Piqué. Abrazados y de la mano fue como llegaron a esta ceremonia. Después de que los vimos con una actitud súper romántica en el concierto de Adán y Martín, ambos acudieron a la boda del amigo de Piqué. Con una actitud bastante romántica, ellos no se querían separar ni un solo segundo, y parece que ya llevan mucho tiempo de estar juntos. Y es que a cada rato se dedicaban bonitas sonrisas, y entre ellos se reían a cada rato. Estas definitivamente son las fotografías más esperadas de la pareja, pues en las anteriores únicamente habíamos visto a Piqué y a Clara medio borrosos. Y no se podía ver la imagen, como lo dice el nombre de la nueva chica de Piqué, muy clara. En un video difundido a través de medios internacionales, se pudo ver cómo la pareja estuvo disfrutando del concierto de Dani Martín, en compañía de muchísima gente. Ellos estaban en un lugar bastante específico, y de plano ni querían esconderse. Su amor parecía de lo más normal. Por si esto no fuera suficiente, en este evento también estaban los hermanos y los padres de Gerard Piqué, los cuales en un principio supuestamente, no aceptaban a la nueva pareja de su hijo, pues se decía que ellos únicamente aceptaban a Shakira. De acuerdo con distintos medios de comunicación, Gerard Piqué y Clara se conocieron, porque ella trabaja dentro de la empresa Cosmos de Piqué. En esa plantilla también trabajan los novios, cuya celebración se dio en días pasados, y fue justo en esa boda, donde la pareja fue fotografiada, y ahora, a la vista de todos, engalanan la portada de la revista Hola. A pesar de la enorme felicidad que le vemos a Piqué en esas fotos, aún quedan muchos contratiempos por arreglar. Y es que recordemos que al anunciar su separación, Shakira y Piqué supuestamente llegaron a unos acuerdos, para poder separarse de la manera más armoniosa. Esto por el bienestar de los dos hijos que tienen en común. Uno de estos acuerdos decía que por lo menos un año, ninguno de los dos podría dejarse ver en público con alguna pareja, o con alguna persona en plan sentimental. Como Piqué se pasó a este acuerdo por el arco del triunfo. Según fuentes cercanas, ahora Shakira está más triste y sola que nunca, pero también, sabe que con estas acciones por parte de su ex, ella tiene las de ganar, la custodia de sus dos hijos menores de edad. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.